Antes de todo, gracias por darle al play, mi nombre es Kedume y hoy he querido grabar un vídeo para enseñaros un videojuego que me pareció curioso. El juego es un minijuego que participó en la Ludum Dare número 24 que se celebró hace un par de años, en 2012, en agosto, en la que se hizo en agosto. Y bueno, no ganó, se quedó creo, sí, el cuarto me parece. Y bueno, es un minijuego sencillo. El minijuego se llama Super Strike of Rage y por el título ya habréis imaginado que se basa un poco en Street of Rage. Y el juego es un beat'em up de los de toda la vida. Y bueno, lo de Strike of Rage o Street of Rage viene por lo de, bueno, sería como super huelga o de rabia. O en lugar de calles de rabia, Street of Rage, pues huelga de rabia. Y viene a cuento porque el protagonista es un trabajador descontento. Y bueno, voy a jugar un ratillo para que veáis cómo es el juego. Si os gusta, pues tenéis el enlace. Es un minijuego de navegador. Tenéis el enlace en la descripción para echar una partida si queréis. Y empezamos con el juego. Tienes un correo nuevo. De el servicio de desarrollo y evolución. Aumento de salario. Bueno, evolución es aumento aquí. Aumento de salario. Dice Isaba, demanda. Le informamos que su demanda ha sido rechazada por nuestros servicios. Bla, bla, bla. Mierda. Entonces, ¿no me van a subir el sueldo? Bien. Voy a coger el dinero yo mismo. Time for... bueno, es el momento de... bueno, es un taco. Evolución. O sea, un aumento, un puñetera aumento, digamos. Jefe. Tenemos un problema aquí. Johnny Cash. Johnny Cash. Se llama Johnny Cash. Johnny dinero. Johnny Cash está fuera de control. Necesitamos un... Refuerzos. Arrows, flechas para moverse y espacio para golpear. Ostras. Guay. Hace como una especie de onda... ¿Veis? No debe llegar hasta el jefe. Bueno, de momento es facilito. Ahí hay uno que es de otro color, que es un poquito más... Complicado. Pero bueno, es... La típica gatita. Vaya. Tira bombas. Que... Quitan bastante... Bastante de... Vida. ¡Vuala! Yo soy... Este tipo de juegos... Soy de los de machacar teclas. Pero al saco. Y... Pensar, ni... Estrategia, ni... Vaya, 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 vaya. Aquí la típica de... Con estas es no dejarles tirar bombas. Por lo que veo. Bueno, a ver si... Soy un poquito más prudente. Ostras. Lo de la onda mola, ¿eh? Le pido onda. Menos mal que hay un pollo. Más pollo. Perfecto. Ostia. Joder. Una, fuera. Perfecto. Y aquí tenemos... Al jefe, ¿eh? Estas son muy jodidas de matar. Matarle ahora. Ja, ja, ja. Te vas a... Te has metido con el mejor. Muere como el resto. Joder. Muerto, 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 muerto. Pero bueno. Bueno, por lo menos... Por lo menos he podido ver al jefe. Bueno, pues... Hasta aquí el juego de... De hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, tenéis el enlace en la descripción. Hasta el próximo vídeo. Hasta aquí 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 el próximo vídeo. Gracias.